¿Qué tal amigos de las redes sociales? Porte en Común, documentarista Ever Montoya Tascón. Se ha jugado un clásico más en el Monumental de Puebla Seca y la verdad no pasará la historia por el poco fútbol que se vio. La verdad, América que en la data se ve como el equipo que más tuvo la pelota fue un fútbol insulso y resoluto, un fútbol que no tuvo contundencia y a eso hay que abonarle el buen marcaje que hizo el equipo deportivo Kari en un bloque bajo que montó con los volantes y con los defensas en donde lucieron muy bien Onel Acosta y Franco como laterales y los volantes, el caso de Salazar y el caso de Fabri que fueron importantes, batiéndose ahí en la mitad de la cancha para evitar que la América pudiera tener esas sociedades que lo ha hecho con varios equipos y que pues ha mostrado contundente. Un partido que arrancó principio tripidante, el Kari como siempre fue el primero que pisó predios del conjunto americano con Teo que mientras tuvo aire fue incisivo, fue el jugador determinante fue el que generó las posibilidades más importantes del conjunto azucarero al lado del chino Sandoval que ha logrado crear una llanta en movimientos importantes me parece que le faltó jugar más con el paraballo Ramírez que por ahí tuvo algún remate pero no tuvo la certeza para colocarse el azoto en donde no pudiera llegar el arquero del conjunto americano. En el papel, o en el papel no, en la data se ve claramente que América tiene mala pelota pero esta vez el fútbol de la América fue controlado por el equipo deportivo Cali no pudieron, si hacían de pronto suciencia en la mitad de la cancha la tocaba Ramo, la tocaba Quintero, la tocaba Barrios aparecía Portilla que se soltaba desde la mitad de la cancha y entonces ese bloque intentaba sorprender al conjunto deportivo Cali pero Cali con anticipos, quebrando líneas, en Salazar, a veces en Fabri en la defensa, a veces lo hacía Montaño, a veces lo hacía el jugador Díaz o los laterales que estuvieron muy atentos, sobre todo con Barrios pues lograron controlar que la América pudiera tener contundencia y avasallamiento como lo venía presentando el conjunto de Escarlata en los últimos tiempos pareciera que la América le hizo daño, la para porque la verdad, automatismos que normalmente venían haciendo jugadores a partir de la mitad de la cancha no funcionaron pero decirlo así de pronto es quitarle mérito al trabajo de marca del equipo deportivo Cali que la verdad estuvo muy atento y fue importante poder en ese bloque bajo que hizo el conjunto deportivo Cali para esperar a la América cerrarle todos los caminos y evitar que el equipo Escarlata pudiera hacer movimientos de ruptura como lo hacen permanentemente con jugadores como Barrios, como Quintero, como Ramos lo evitaron, lo controlaron y al final evitaron que el conjunto de la América les pudiera marcar Cali está más cerca a la posibilidad de ganar el partido Cali tiene tres acciones de gol en una de ellas yo me parece que tanto el VAR como el árbitro le meten la mano al partido le quitan al equipo deportivo Cali la posibilidad de ganar el partido para mí ese fue el lugar que marca, no sé, para mí es un gol legítimo del equipo deportivo Cali, pero bueno, ya no hay nada que hacer y el Cali perdió la opción de sumar tres puntos que hubiesen sido vitales para dejarlo más cerca de la clasificación El técnico Lucas González ingresa al señor Edwin Cardona, a Ibarbo y me parece que la intención es buena pero definitivamente Cardona se quedó entre los libres, su fútbol definitivamente no aparece en la intención de unir el equipo y asociarlo con el talento que tiene Ibarbo se quedó esperando los centros de Cardona la verdad le pegó muy mal a la pelota en el primero de ellos y después la verdad el Cali estuvo muy atento a los valores lanzados por el jugador antioqueño al servicio del conjunto americano después se equivoca el señor Lucas González por querer hacer más hizo menos saca a Mina y mete a Sarmiento imagina, coloca a Barrios y a Sarmiento por la misma posición pero inteligentemente Jaime de la Pava le mete a Vázquez y Vázquez le mete el susto y casi le marca el gol entonces ahí rectifica al señor Lucas González y entonces manda a Velasco, verdadero lateral porque es que había sacado a Mina equivocadamente para tapar a Vázquez y por ahí le podía hacer daño y había entrado definitivamente con muchos bríos a la zona ofensiva del equipo deportivo Cali me parece que el partido no tuvo el ritmo que todos esperábamos tuvo pasajes, embates por momentos del Cali del conjunto americano momentos en donde América pudo tener la pelota pero sin contundencia y momentos del Cali cuando le pisó los predios al conjunto americano y le creó opciones pero que dos de ellas fueron anuladas estuvo más cerca del triunfo del equipo deportivo Cali que el América América tiene un cabezazo de Barrios que increíblemente no lo logró conectar después tuvo un remate de Ramos que tampoco fue claro y la verdad yo no recuerdo otra acción así clara del equipo deportivo del equipo americano en cambio el Cali con Sandoval, con Teo, con Ramírez, con Vázquez me parece que estuvo más cerca de la victoria infortunadamente al Cali, le repito, le dan dos acciones de gol y eso da el traste con la posibilidad del triunfo del equipo deportivo Cali pero reitero, Cali estuvo más cerca siendo de pronto un poquitico más américa con la pelota pero sin contundencia el conjunto deportivo Cali estuvo más cerca de la victoria que el conjunto americano pero reitero, para mí, para mí definitivamente tanto el VAR como el árbitro se equivocan en anularle el gol que supuestamente por fuera de lugar le quitan al equipo deportivo Cali después en el primero hay una falta primero hay una mano de Andrade después se ve que es falta de Teo bueno, entonces se anula por falta de Teo y se pierde también la opción del equipo deportivo Cali a la América no le anulan ninguna acción de gol simplemente América estuvo con aproximaciones pero no con la contundencia de partidos anteriores clásico que no pasará la historia por el fútbol de los dos equipos nos quedaron debiendo fiesta bellísima para los aficionados del equipo deportivo Cali felicitaciones a toda la hinchada del Cali merecían que su equipo ganara pero lo buscó el Cali lo buscó pero lamentablemente el VAR les quita una clara me parece a mí que era gol y en otras pues el Cali no tuvo la contundencia y la claridad para definir jugadores destacados Onel Acosta en la defensa del deportivo Cali Salazar en la mitad de la cancha del equipo vertiblanco me parece que Teo, aunque no hizo tantas cosas fue gravitante y generó dos, tres acciones importantes dos de ellas anuladas y Sandoval también se movió interesante por los lados del América me gustó el trabajo de García atrás Jader Quiñones arrancó bien tuvo por ahí un remate cruzado en el primer tiempo que no le pegó bien a la pelota y sí me quedaron debiendo jugadores como Ramos como Ramírez en el deportivo Cali aunque faltaron jugar más con él con el paraguayo y en el sector medular el caso de Edwin Cartona sí es una vergüenza y Barbo pues entró a esperar que Edwin les entrara pero no hubo la posibilidad Cali no permitió y en el equipo deportivo Cali entró bien Vázquez pero me parece que ya no estaba Teo y entonces no hubo mucha continuidad de juego ni tuvo muchos balones sobre todo al espacio porque Cali está jugando a la retranca o sea esperando el América y con juego directo tratando de sorprenderlo en contraataque partido que de pronto para el hincha del Cali queda frustrado porque esperaba ganarle al América y dar un salto en la tabla importantísima no se pudo dar y el América pues se lleva un punto importante y acerca más su posibilidad de clasificación ya con 30 a estar en los cuadrangulares finales Cali a sumar el resto de puntos que quedan con el resto de rivales este era el partido de momento más complicado para el Cali no lo perdió lo empató la idea era que lo ganara pero bueno a recuperar esos puntos por fuera porque el Cali definitivamente sí tiene que intentar ganar un partido por fuera para afianzarse definitivamente en la posibilidad de clasificar un abrazo amigos de las redes sociales y que la pasen bien y que la pasen bien